La 63ª Legislatura del Congreso del Estado realizó sesión solemne con motivo de la conmemoración 22 de abril Bicentenario de la Educación Pública en el Estado de San Luis Potosí, donde la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado hizo entrega de pergamino de reconocimiento al Sistema Educativo Estatal Regular a través de su titular Lic. Cristófano Sánchez Lara. Hace el año de 1823, la ciudad de San Luis Potosí, que contaba entonces con 28.000 habitantes, no tenían una escuela pagada por fondos públicos, y esto sin más causa que la indiferencia de las autoridades españolas. Fue entonces que el 22 de abril de 1823, el Ayuntamiento de San Luis Potosí promulgó el plan para el establecimiento de dos escuelas públicas en esta capital. Es así que el 3 de noviembre se abrió la escuela dirigida por Pablo León, a quien se le considera el primer profesor en la entidad, y el 1 de diciembre la dirigida por Pedro Hernández, quienes se pusieron al frente de un establecimiento de instrucción primaria, costeado por fondos públicos en San Luis Potosí. La educación es educar, formar, liberar, ordenar y disciplinar. La buena educación forma al niño, a la niña, al joven y a la joven para el desarrollo y construcción del ser humano agradable, inteligente, productivo, libre, firme y sabio. Estoy convencida de que el niño y la niña deben educarse con amor, respeto y excelencia. Enhorabuena por estos 200 años a las autoridades e instituciones educativas públicas de este Estado. Mi reconocimiento a su dedicación y esfuerzo por formar a una sociedad potosina cada vez más íntegra. El titular del Sistema Educativo Estatal Regular, Cristóvano Sánchez Lara, dijo que estos dos siglos el sistema educativo se ha constituido como un instrumento que tiene el gobierno del Estado para llevar una educación pública de excelencia, atendiendo con una amplia cobertura a la diversidad, a la pluralidad de una manera inclusiva, desde la edad más temprana hasta la primera juventud de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Para que nuestra sociedad y el país entero conozcan y reconozcan la evolución, los resultados y las expectativas de la educación pública que estamos ofreciendo a nuevas generaciones en nuestra querida entidad federativa. La historia sabrá colocar esta iniciativa en el sitial de honor que le corresponda. Por mi conducto, las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes potosinos, agradecen a ustedes, señores legisladores, este trascendental reconocimiento público. En esta sesión solemne estuvieron presentes también el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la sección 26, y el profesor Martín Rodríguez Ramírez, secretario general de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como representantes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.